De mis ojos está brotando llanto A mis años estoy enamorado Tengo el pelo completamente blanco Pero voy a sacar juventud de mi pasado Y te voy a enseñar a querer Porque tú no has querido Y ya verás lo que vas a aprender Cuando vivas conmigo De mis labios está brotando sangre Mi derrota la tengo sepulta Hoy me entrego en tus brazos Como en nadie Porque sé Que mi amor Sin tu amor No vale nada Y te voy a enseñar a querer Porque tú no has querido Y ya verás lo que vas a aprender Cuando vivas Cuando vivas conmigo Cuando vivas conmigo Y ya verás lo que vas a aprender Y ya verás lo que vas a aprender